Hola, buenas tardes. Hace escasos minutos que ha terminado la sesión de hoy y se ha cerrado finalmente con subidas moderadas en Europa. No obstante, hay problemas en Estados Unidos, especialmente en el Nasdaq. Europa ha seguido subiendo por la cadencia de ayer tras ese amago de acuerdo entre Bruselas y Estados Unidos sobre los aranceles. Una subida bastante productiva porque se ha roto la media de 200, muy importante en el Eurostos y también en el DAX alemán. Es muy importante esto. Pero la atención del día ha estado centrada sobre todo en los resultados empresariales. Y esta debilidad que tiene Estados Unidos, especialmente el Nasdaq, con una bajada del 0,73%, pues está en el debe de Twitter. Si ayer se desplomaba Facebook, pues hoy se desploma otro valor, pues un poco de la misma cuerda, que es Twitter. Otro valor, pues con modelo de negocio puesto en evidencia, ha dado resultados y ya vemos que no han gustado absolutamente nada y el desplome es brutal, el 18-49%. Amazon sí que ha dado buenos resultados y está compensando las cosas, pero ha terminado de rematar la negatividad sobre las tecnológicas. Pues el hecho de que Intel, que es el líder mundial de fabricación de microprocesadores, pues se esté desplomando, como pueden ver en la pantalla, nada menos que el 7,7% tras sus resultados y él, pues es un miembro del Dow Jones.